bienvenido o bienvenido de vuelta en esta ocasión vamos a ver lo que es la pantalla de inicio sesión y recuperar contraseña el inicio sesión para acceder es simplemente ingresando la url que le corresponda ya sea la que instalaste la que estés utilizando o la que se te haya asignado en su momento el nombre de cuenta la cuenta que se me asignó y la contraseña la contraseña que yo he creado vale como usuario en el momento que veamos como administrador en la parte de usuario administrador vamos a ver cómo llega el correo electrónico cuando se nos crea una nueva cuenta en ese momento solamente vamos a ingresar vamos a ingresar como administrador en este momento ingresamos nuestra contraseña si le damos recordar sesión la sesión estará activa o estará guardada en caché en la cookie de sesión realmente el navegador durante una semana después de esa semana me va a volver a pedir la contraseña sesión segura significa que solamente voy a poder acceder a esta aplicación desde la ip que está utilizando mi computador ya sea la ip pública solamente desde una ip pública o en su efecto desde la ip lan que esté asignado de lo contrario si intento acceder desde otra sesión o desde otro computador que no tenga esta misma dirección ip pues voy a tener problemas de conexión y me va a bloquear la cuenta cabe resaltar que la cuenta se bloquea con dos o tres intentos de conexión según la parametrización que se hubiese realizado el código debemos escribir el código porque si no no nos dejas por donde pasar y procedemos a iniciar sesión si queremos también podemos guardar la sesión acá como te das cuenta hemos ingresado y lo primero que vemos acá es mi vista en este momento vamos a cerrar sesión oprimiendo el botón rojo o lícono rojo que está acá en la parte superior le damos clic allí para cerrar la sesión ahora vamos a suponer que hemos perdido la contraseña así que vamos a dar clic en recuperar contraseña vamos a escribir el nombre de la cuenta y el correo electrónico que he utilizado para registrar esa cuenta lo ingreso y digo recuperar contraseña cabe resaltar que yo solamente puedo solicitar hasta seis intentos de recuperar contraseña de lo contrario el sistema no me va a enviar más correos electrónicos de intento de solicitud de recuperación de contraseña esto solamente aplica cuando intentamos varias veces solicitar la contraseña sin haberla cambiado vale si ya le hemos cambiado los cantidad intento de recuperar contraseña se vuelve a reiniciar ok bueno en ese momento me dice que ya siempre el mensaje damos clic en continuar vamos a ver nuestro correo electrónico que nos llegó en ese momento segundo estoy en ese momento abriendo el correo y este es el correo que me llega con este hash todo lo que tengo que hacer es ingresar a esta url copiarla y pegarla le damos acá pegar y y me dice que por favor cambiemos de forma inmediata la contraseña y definimos la contraseña que queramos obviamente una contraseña segura de 13 caracteres como mínimo con mayúsculas minúsculas símbolos números etcétera y le vamos a actualizar el usuario guardar listo en ese momento ya hemos restablecido la contraseña así que cerramos sesión y probamos que efectivamente la contraseña que hemos creado nos esté funcionando 5a en 7 3 y efectivamente la contraseña que hemos recuperado nos ha funcionado cabe aceptar que esta este hash es de una sola utilización o sea solamente se puede utilizar una vez si por cualquier motivo ya recuperarse la contraseña y quiere volver a utilizar no se puede hacer tiene que volver a hacer el procedimiento de recuperar la contraseña mira que me está diciendo que alguien presuntamente esto presuntamente nosotros hemos solicitado un cambio de contraseña a través de una verificación de email si no hemos sido por favor ignoremos este mensaje cualquier cosa listo copiamos esta hora y la pegamos me dice cuál es el usuario que debe utilizar y la contraseña vale y la ip desde donde es hicimos la solicitud de contraseña ten en cuenta este tema seguridad su gic service de ex nunca enviará la contraseña tampoco los administradores tienen acceso a la contraseña es por tal motivo que el administrador la única manera que te puede recuperar la contraseña o cambiarte la es enviándote el correo de confirmación de cambio de contraseña ya que el administrador tampoco tienen forma de cambiar la contraseña a otro usuario sin importar que sea un usuario de mayor bajo o más bajo nivel que ten en cuenta eso bueno en el siguiente vídeo pues vamos a empezar a ver el menú por la pantalla de trabajo así que nos vemos en el siguiente vídeo no no no